...puede entender, es donde el ciudadano se puede volver a vincular con la clase política que es nuestra apuesta, es donde podemos verdaderamente construir una democracia de todos los días. Ese es nuestro anhelo, a eso le apostamos, queremos estar informando cada dos meses del buen curso de estas acciones que ha emprendido por el alcalde que resulte lejos. Muchas felicidades, gracias por su asistencia a todos. Gracias.